Una de cada diez mujeres de la Unión Europea ha sufrido alguna forma de acoso a través de Internet y las redes sociales desde la adolescencia. Es uno de los datos que más preocupan en la Oficina de Igualdad de Gijón, que se marca como objetivo erradicar estas nuevas formas de violencia machista. Términos como sexting, doxing, grooming o cibermisoginia, que ya no suenan, por desgracia, cotidianos, refleja nuevas formas de desigualdad ejercidas a través de Internet y redes sociales, que de ningún modo debemos de normalizar. La ciudad de Elegido bloquea la violencia machista como lema para el 25 de noviembre. El Consejo atendió hasta octubre a 724 víctimas, 300 más que en el mismo periodo del año pasado, con un incremento significativo entre las jóvenes. Mujeres muy jóvenes que cada vez además entran en situaciones de una forma muy rápida, en situaciones de dependencia emocional muy grave. Construyendo respeto es el lema elegido por Oviedo para el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La ciudad también constata un incremento en las consultas, algo que atribuye a la falta de estadísticas antes de la puesta en marcha de las políticas de igualdad. No considero que las cifras hayan aumentado. Lo que es muy importante es trabajar en la sensibilización, en unas relaciones basadas en el respeto y en el trato. En este momento en la casa de acogida están alojadas 36 víctimas y la asesoría jurídica atendió hasta octubre cerca de un millar de consultas. La programación por el 25N incluirá talleres, charlas, exposiciones y conferencias y un gran acto central el sábado a las 6 y media de la tarde en La Escandalera.